Al otro lado del bañado donde empieza el pajonal Metido entre aquel sauzal hay un rancho jorobado Con un corral al costado y atrás un estaqueadero En la sombra están los cueros que faltan en la majada Que han pasado por la tina de la familia de un puestero Con cuatro alambres cercao y las varillas torcidas Que lo demuestra enseguida los viejos del alambrado El esquinero la dio por los años y los girones Por culpa de los empujones ya se arrastra la tranquera Y un charco que es bañadera pa' una chancha y sus lechones Adelante no muy lejos del rancho justito al frente Se ha transformado en palera la llanta de un carro viejo Al centro un hombú añejo y a la sombra están los cueros Riendas gozal y un talero y un vasto mandil sudadera Y hasta un morral de alpillera que le han sacado a un nochero Después que un rato asestiao vuelve a ensillar un puestero Pa' recorrer los potreros que a la mañana ha dejado Y acomoda en su recau metido entre las vaquerras Un frasco en pura bichera por si precisa unas gotas Y entre unos caños de bota llave tenaza y tijera Veo una oveja mal caída la levanta la pasada Que como esta calambrada dispara medio torcida Las vacas están reunidas alrededor de una laguna Las recuenta una por una Les agrega una dosamenta Salió justito la cuenta porque no faltó ninguna Y al pasar a un trupotrero vea los chimangos volar Y ahí es que puede encontrar a una osamenda con cuero Fijándose bien primero La vez que ya está pasada Sin andar con titubeada La tapa bien con basura Y esas son las travesuras que aprendió en la mensualidad También le echa una mirada A algunos torniqueteros Que suelen ser rascaderos En las caspientas toradas Fijándose en las pisadas Si anda algún toro mañero Que le lleve a los corderos que nos agarra el nacer Y él está pa' depender Riqueza de una sacriera Cuando el sol viene bajando Y ya la tarde mató Y ya la tarde mató Derecho al rancho agarró Al trotecito chiflando De pasada viene arriando La vieja vaca lechera Y en el palen que nos agarró La china que es su mujer Y encuentra en cada boler El beso de la puestera Que le lleve a los corderos que nos agarró Que le lleve a los corderos que nos agarró